Buenas noches, les saluda Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a una nueva edición de su programa esta noche. Hoy tendremos como invitado al doctor Julio Francisco Báez Cortés, experto en temas tributarios para analizar la caída de las recaudaciones fiscales como resultado de la crisis política del régimen de Ortega. Y en la segunda parte del programa hablaremos con Aníbal Toruño, director de Radio Darío de León, que anoche fue objeto de una nueva agresión por parte de la policía que allanó de forma arbitraria las instalaciones de esta emisora, violando la ley y la constitución. Empezamos con las noticias del momento. El comandante Daniel Ortega impuso ayer una cadena nacional de radio y televisión para transmitir un acto partidario de los estudiantes de la UNED y de su gobierno, en el que Ortega de manera temeraria acusó a los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica de ser presuntamente criminales y terroristas. Alegó que las sanciones impuestas a su gobierno y a la vicepresidenta Murillo son el resultado de una supuesta gestión vendepatria, pero no dijo nada de la masacre perpetrada por la policía y los paramilitares, ni tampoco habló de la corrupción del régimen y la demolición de las instituciones democráticas que han provocado la condena mundial y el aislamiento internacional de la dictadura. En un discurso amenazante y cargado de odio, Ortega atacó de forma virulenta a los obispos y llegó a decir incluso que estos no son cristianos, alentando a su fanático que siguen agrediendo y atacando a la Iglesia Católica. Ortega también atacó a su hermano, el general retirado Humberto Ortega, ex jefe del ejército y lo acusó de ser un peón de la oligarquía y del imperio, alegando que en 1990 se pasó al bando del gobierno de la UNO y sin presentar ninguna prueba dijo que el ejército reprimió y disparó contra los trabajadores estatales que entonces protestaban. Sin embargo, Ortega no dijo nada de la violenta azonada que promovió él y su partido en la que paramilitares armados con fusiles de guerra dieron muerte al subcomandante de la Policía Nacional, Saúl Álvarez. Por su parte, el presidente de UNED, Luis Andino, le pidió a Ortega que suspenda la transferencia que recibe la Universidad Centroamericana UCA proveniente del 6% constitucional para las universidades. Mientras Ortega amenazaba en el acto de la UNED, tres patrullas con decenas de antimotines dirigidos por el jefe de la Policía de León asediaron y finalmente allanaron las instalaciones de Radio Darío en esa ciudad. Más adelante en este programa conversaremos sobre esta nueva agresión a la prensa independiente con el director de Radio Darío de León, Aníbal Turuño. El cronista deportivo Miguel Mendoza y su esposa, también periodista Margin Pozo, fueron asaltados esta mañana por cinco sujetos armados que los encañonaron cuando salieron de su casa, les robaron su camioneta, entre otras pertenencias personales. Mendoza, hay que recordar, fue declarado non grato en el Estadio Nacional Denis Martínez por denunciar en las redes sociales la represión del régimen de Ortega que perpetró y dirigió desde ese centro deportivo durante la masacre del Día de las Madres. También Miguel Mendoza ha sido víctima de acoso y amenazas por simpatizantes del partido de gobierno. El gerente general de Canal 10 de Televisión, Carlos Pastora, se marchó ayer con rumbo a Estados Unidos después de permanecer refugiado en la Embajada de Honduras en Nicaragua desde el 22 de agosto. Pastora, que tiene nacionalidad hondureña y nicaragüense, había pedido protección al gobierno de Honduras después de que fue notificado de que tenía una retención migratoria por parte del gobierno, presuntamente por ser investigado por la Unidad de Análisis Financiera UAF, mientras los periodistas de Canal 10 eran amenazados por informar sobre la represión policial y paramilitar de la dictadura. Vamos a una pausa y regresamos con el doctor Julio Francisco Báez, experto en Derecho Tributario. ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis política y económica en la recaudación tributaria? Ya regresamos. Y ahora vamos al tema de hoy. ¿Cuál ha sido el impacto de la crisis económica que ha sido causada por la crisis política del régimen de Daniel Ortega en el sistema de recaudación de impuestos, en las recaudaciones tributarias? Nos acompaña el doctor Julio Francisco Báez, director del Instituto Nicaragüense de Estudios Tributarios. Buenas noches, Julio Francisco. Buenas noches, Carlos. ¿Qué dicen los datos que se conocen hasta hoy sobre la tendencia de la recaudación de impuestos en el año 2018? Bueno, los datos hablan de un crecimiento negativo de la recaudación en el 18 respecto al 17 y 30 años atrás, lo cual es un hallazgo, lo cual es una cosa inédita. Este descenso es prácticamente en todos los impuestos. Saca la cara un poquito el impuesto a la renta por razones que tendríamos que explicar. A la cabeza la declaración de impuestos de enero a marzo del año anterior. O sea, que no es un impuesto propio del 2018. Y otros elementos. Ese dato creemos que lejos de señalarlo como algo preocupante, habría que analizarlo e interpretarlo. A ver, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Ha habido una caída o es que los impuestos o la recaudación no ha crecido como solía crecer en todos los años anteriores? Es crecimiento negativo. No solamente no creció, sino que se fue para atrás. O sea, su crecimiento ha sido inferior al crecimiento del año pasado. Y hay unos datos que vamos a ver en los impuestos, cómo fue ese crecimiento, cómo ha crecido violentamente en algunos impuestos. Ahora, ese cuadrito o dos cuadros que me gustaría explicar, ¿verdad? Valdría la pena en un minuto, Carlos Fernando, ubicar esto. Esta es la crisis de un sistema regresivo de impuestos que aflora en este momento trascendental de la historia de Nicaragua. Ese es un elemento importante. Decíamos regresivo porque la reforma tributaria tomó en cuenta un criterio no distributivo, un criterio no de equidad en el sentido de que se pague y quien tiene más paga más el famoso estribillo, ¿verdad? Hay pruebas de eso. Si nosotros recordamos, el IR de los asalariados no gozó de ningún tipo de deducciones. Se agregaron unas, pero de mentira. Porque si vos las aprovechabas, tenías que declarar. Y eso el asalariado no lo hace. Varias cosas que no se hicieron y otras dramáticas, como por ejemplo, se suprimió la exoneración del IVA para la compra de ropa de producción nacional. El calzoncito, aquí lo señalamos hace un par de años en este programa. Las blusas, los zapatos, las botas diules de producción nacional pagan IVA. Y las importadas no pagan IVA. Y eso está de tal manera que el sistema provoca un quiebre en este momento. Otro elemento que me gustaría señalar, el IVA. Todo esto se da cuando el gobierno actual dice, cuando inicia en el 2008, 2009, 2010, de que el IVA no es cierto que es 15%, es 7.5 o 7%. ¿Por qué? Porque el IVA está ahogándose en exoneraciones. Y las exoneraciones no las tiene el asalariado, no las tiene el consumo popular. Ese es un detalle. O sea, aquí no hay 15. Segundo, el IR no hay 30%. No existe IR de esos niveles. Si la evasión anda en el 45%. Conclusión, si cuando se hizo la ley de concertación tributaria se heredaba un sistema complicado e inequitativo, con esta situación de este año, de abril en concreto decirlo, se da esta situación. ¿Cuál ha sido el impacto de esta regresión o crecimiento negativo? ¿A cuánto asciende? Y veámoslo también de manera desagregada, lo que serían los impuestos indirectos, el IVA, el impuesto selectivo de consumo y por el otro lado el impuesto sobre la renta. En primer lugar, el monto global de esta reducción que está señalando. Sí, perfecto. En primer lugar, advierto de que, ¿cómo es posible que vengas con esta cifra? Me puedes preguntar vos, me adelanto. Si no hay credibilidad, hay opacidad. El Banco Central ya dejó de ser Banco Central. Bueno, aquí debo advertir, en aras de la fidelidad de esta información y de la validez, la legitimidad que tiene, de que estas son cifras adquiridas de organismos internacionales multilaterales que a veces lo ponen en su sitio, lo eliminan, vienen aquí, del mismo gobierno de la República cuando publican inesperadamente algunas cosas que después las borran. Hacienda, Banco Central, elaboraciones propias de nuestro instituto, elaboración del estudioso Adolfo Acevedo, y todo eso confluye en lo que te voy a explicar. En primer lugar, existe, respecto del año anterior, por vez primera en Nicaragua, un crecimiento negativo, que anda cerca del crecimiento negativo del país, del Producto Interno Bruto. No tiene por qué compararse, no es mecánica mi comparación. Mi comparación, simplemente advierto de que curiosamente se da el 3% negativo de este año respecto del anterior, globalmente. El decrecimiento del PIB andará cerca del menos 4%. Menos 4%, por eso digo que andan cerca los perdidosos, por así decirlo. Menos 3%. ¿A qué se debe esto? Analicémoslo. En primer lugar, el impuesto sobre la renta es de 4.34. Los años, estamos hablando de 15 años, ¿verdad? Yo digo 30 porque la tendencia es mayor, pero no quisiera parecer exagerando. La tendencia es mayor del 90 en adelante. Bueno, veamos. La comparación del 16 respecto al 17, y así para abajo, viene siendo el IR 14%, 6%, 19%, 11%, 17%, 33%, en el año de la crisis, 8, 20%, y este año es 4,34. Es el único que sale, entre comillas, impoluto. Es decir, hay un crecimiento positivo del impuesto sobre la renta en relación al año anterior, de 4,3%. Exactamente, el 4, todo lo demás es negativo, que es lo que te lleva a ese nivel del menos 3%, y hay unos bajones tremendos. El IVA doméstico, el que se apaga aquí en la tienda comprando una camisa, no el de la importación de bienes, el IVA doméstico observa 7,34 a la baja, negativo, negativo. Después tenemos el IVA a las importaciones, cese la actividad económica, cese las importaciones, materias primas, etc. No hablo de las exoneraciones, ¿verdad? Es el menos 9,7. Después el ISC observa, o hay otros impuestos que los conglobaron a 36,9, que es lo que bajó, ¿verdad? Llamo la atención de algo interesante. Perdón, el ISC es el impuesto selectivo de consumo, y el decrecimiento es de cuánto? El ISC observa un decrecimiento de menos 3,78, parecido al global. Y después, en otros impuestos que se conglobaron, ahí está la opacidad, es algo tremendo, que es negativo 36,92. Pero el peso principal de esos impuestos que estás describiendo, en primer lugar los tienen los impuestos indirectos, es decir, el IVA y el selectivo de consumo, y en tercer lugar sería el impuesto sobre la renta. Ese es el redondeo, ese redondeo es válido, donde hace la separación entre los dos bloques de impuestos. Advertencia, advertencia. ¿Cómo es posible que vos me vengas aquí a comparar años anteriores con este periodo que no ha terminado el año? Entonces, vale la pena, para darle más fuerza a esto, decir lo siguiente. Como el año anterior es hasta diciembre, y este año te estoy evaluando los tres primeros trimestres, nuestro cálculo fue el siguiente. Te la regalo, por así decirlo. Bueno, vamos a traer el último trimestre del año pasado, lo vamos a extrapolar como si fuera igual este año, que absolutamente imposible será eso. Esto va a ser un bajón tremendo. Pero te la regalo, como decía, ¿verdad? El trimestre del año pasado, extrapolémoslo aquí. Y ahí está el crecimiento negativo, aún así. Pero quiero completar... Es decir, los datos están cortados hasta septiembre, y en esto que estás hablando de una caída de menos 3%, es la proyección hasta final de diciembre, una proyección, llamémosle, optimista. Una proyección más que optimista, porque trajimos el último trimestre del año como si estuviéramos enero, y ocurrió lo mismo en el 2018, lo cual es imposible. Ahora, mucha gente hace arreglos de pago, y posiblemente especularán que si en diciembre hay un repunte de la actividad comercial, aunque no pareciera que ese vaya a ser el caso, podría tener eso, podría marcar alguna diferencia. Elemento interesante, la diferencia va a ser el triple negativo. Te explico. ¿Por qué? Nosotros estamos tomando ingreso bruto, que no lo había hecho al principio. Ingreso bruto, Carlos Fernando. Pero si nosotros nos vamos al ingreso ya calculado, real, incorporando la inflación, e incorporando lo que ya dijiste vos de pasada, rápidamente, pero hay que retomarlo, devolución de impuestos que por ley tienen que hacerse, la deflactación en general, en este caso la inflación aparece, atención, el menos 4%, perdón, 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 el menos 4% de un dato que voy a dar, al menos 9%. Me explico. Nosotros lo que hicimos fue, comparemos, el trimestre pasado ya no he extrapolado, ¿verdad? Enero a septiembre del año pasado, con enero a septiembre de este año. Ya no juguemos con el año y con esa cierta, digamos, ficción jurídica a favor de la cifra gubernamental. Bueno, entonces, ¿qué pasa los tres trimestres de ambos años? Aquí viene un dato todavía más preocupante. El IR siempre mantiene el 3.1%. Después, el IVA doméstico, menos 9.5%. Ya no está lo bonito de traerme el trimestre anterior, ¿verdad? Aquí comienza lo preocupante. El IVA las importaciones, menos 12.7%. Solo estamos incluyendo enero a septiembre, Carlos Fernando. En otras palabras, estamos ubicando el corazón de la crisis también, digámoslo, abril-septiembre. IVA importaciones, menos 12.7%. Es algo tremendo. Después, el ISC, menos 5.9%, mayor que aquello del cálculo anterior, de la simulación que hicimos. Conclusión, da 3.88%. El otro era 3.298%, pero yo lo rondeo. Dos preguntas. Primero, la causa de esta contracción en la recaudación tributaria se explica principalmente por la caída de las ventas, por la contracción de la actividad económica. ¿Puede ser una caída inducida a algún fenómeno relacionado con desobediencia tributaria o es simplemente el mero efecto de la recesión económica? No, definitivamente que aquí hay un estímulo indirecto, por así decirlo, al incumplimiento voluntario. Esta crisis que ha sacudido a la nación, no puedo tener yo con un desempleo voluntad. Primero, que ya no me retuvieron el IR porque no existe, ya no tengo trabajo. Segundo, el consumo disminuye. Tercero, si tengo una empresita chiquita, yo ese IVA que tenía, lo cual no es correcto, pero lo tengo que hacer para vivir, yo lo utilicé para financiármelo. Entonces, el incumplimiento es voluntario forzado por lo que hemos llamado el caso fortuito y la fuerza mayor. Termino un poquito, permitidme con este dato final de enero a septiembre. Si ese dato queda menos 4%, aquí estamos hablando de todo negativo, nosotros le aplicamos devoluciones de impuestos y le aplicamos la inflación, da menos 9%. Esto es un hallazgo. Ahora, eso a mí me gustaría, sí, Carlos Fernando, sugerirte que veamos algo con lo del sistema que decía al principio, rápidamente, rápidamente. La retención definitiva es el 6.2%. ¿Qué quiere decir eso? De la recaudación tributaria del IR, 6.2% fue la retención definitiva, básicamente renta de capital y ganancia de capital. ¿Qué quiere decir eso? Yo alquilo un bien, renta de capital. Yo vendo un bien, ganancia de capital. Pero bueno, ¿para qué me traje esto así en frío? Es que la reforma tributaria dijo que iban a haber dos sistemas, el de las empresas en sus ganancias y el de las empresas cuando venden un terreno, cuando alquilan un terreno, le dice la ley, el sistema es cedular, vos vas a pagar por esto aparte, conclusión, y si la señora que alquila una casa que tiene la 14, porque el hijo se juega con ella a vivir a una residencial nuevo, esa señora paga el 7 por arriendo y si la vende paga el 10 por arriendo y si alguien tiene un edificio que alquila, como hay que tienen varios, hay personas que tienen varios, paga también el 7. Conclusión, el dueño del edificio, el dueño de la casita paga lo mismo y en términos relativos es infinitamente mayor el de la señora, ¿por qué? Porque se paga el impuesto, dijo la reforma tributaria que ahora se hereda ese vicio, dice, no se va a pagar por la capacidad contributiva, no se paga por la persona, no se paga por los ingresos. Lo que estás diciendo es que además del efecto de la contracción económica y el no pago por efecto de esta circunstancia, hay otro afectación que está relacionada con el carácter regresivo del sistema y con el déficit pendiente de la reforma tributaria. Justamente eso y dice, a mí no me importa dice la ley que vos vayas a pagar en dependencia de tu capacidad igual paga la señora que es el propietario del edificio, no me importa, lo que me importa es que, perdóname, perdóname un segundito, lo que me importa es de que el hecho se graba y ahí está la gran injusticia, la gran inequidad. ¿Cuál es el impacto que tiene esta contracción que se está proyectando en un 3% en las finanzas públicas? Es decir, ¿cómo afecta al gobierno, cómo afecta el presupuesto de la república que se está proyectando para el próximo año? Bueno, ya esa es como la penúltima pregunta porque la última es qué hacer, ¿verdad? ¿Verdad? Bueno, aquí tiene que haber una conexión, Carlos Fernando, con el futuro del quehacer estatal y el futuro de la seguridad social? Porque el Estado tenía este Estado, este gobierno, es imposible que lo haga y voy a mostrar al final, ¿verdad? La obligación por la ley 890 de hace cuatro años de honrar la deuda histórica de 500 millones de dólares, dice la ley, y se va a pagar en razón de 10 millones anuales por 50 años, dice la ley. ¿Verdad que el 2014? Ni eso se ha cumplido en los últimos cuatro años. ¿Está hablando de la deuda con el Seguro Social? Del Estado. Entonces, un Estado que está recaudando la negativa tiene que pagarle a Linx porque Linx está agónico, está en cuidado intensivo. ¿Cómo le va a pagar con estas recaudaciones? Ese es como el salto mortal del problema de las recaudaciones. ¿Cómo va a ahorrar 10 millones de dólares anuales? Uno, dos, Carlos Fernando, las pensiones reducidas. Eso tiene que estar en el Estado. Son programas de protección social del Estado. No son en ningún momento responsabilidad de Linx y el Linx para evitar su colapso que nosotros lo tenemos, nos está respirando en la nuca este problema. ¿Verdad? tiene Linx que cabalgar sobre la capacidad del Estado para asumir esas deudas reducidas que son no contributivas. Entonces, no puede el Linx asumir una obligación que no le compete. ¿Qué pasa ahí? El Estado tiene que sacar la cara y es un Estado que está asfixiado financieramente. Y este Estado estará enfrentando ya en las próximas semanas, en los próximos meses, una restricción adicional para financiar la inversión pública y los gastos de capital en el momento en que se empiecen a cerrar las llaves de los organismos multilaterales de crédito que estarán afectados por las sanciones que están aprobando el Senado y el Congreso norteamericano. ¿Puede el Estado seguir cumpliendo sus obligaciones relacionadas con los gastos corrientes? Es decir, el pago de la planilla de los trabajadores del Estado y el pago de los subsidios a la energía, al subsidio al transporte y otros subsidios que están incorporados en el presupuesto. Ese es un desafío que nos lleva a un caijón sin salida. ¿Por qué? Porque no solamente suplir eso, sino que los pulmones financieros que tenía el Estado, como muy bien está diciendo vos, señalaste los multilaterales, yo te señalo Venezuela. Venezuela se fue a pique y aquel presupuesto paralelo que existía, la recaudación un poquito débil, Carlos Fernando, no era preocupación mayor. Pero ahora que todo se va acercando, las finanzas públicas comienzan a temblar, estos datos no quiero ser alarmistas, con la máxima responsabilidad técnica, esto angustia, no preocupa. Un detalle más, las previsionales, en el caso del INSS, que poco se ha hablado, son 40 previsionales, la mitad son el Estado, las clínicas de atención a los asegurados, esos son 140 millones de dólares. Por donde lo toquemos, yo lo amarro con el INSS, lo articulo, es inevitable, no es una relación mecánica que estoy haciendo, es inevitable. Me aproximo a un detallito y es el siguiente, tenemos en Nicaragua 15 leyes de este gobierno desde 2007 sobre seguridad social, ninguna trascendente y algunas que han complicado la historia de la seguridad social en Nicaragua. Básicamente, digamos, abril, no toquemos eso ya porque se sabe que fue un desavisado, por no decir, decir un técnico internacional en una gran convención europea de que se llama Disparate, la supuesta reforma del INSS, eso no se llama reforma ni en nada, son dos páginas, ¿verdad? Y que después se derogó, claro, si no era nada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros de que toda esa reforma fueron, decía, 15 leyes, 8 decretos, 11 años, ¿y por qué este gobierno no elaboró una ley de seguridad social? ¿La hará ahora? Yo creo que es imposible. La última pregunta, la conclusión de esta crisis de las finanzas públicas a partir de la caída de las recaudaciones tributarias te lleva a dos opciones, es decir, ¿se puede hacer una reforma tributaria o se debe hacer una reforma política? ¿Se puede hacer una reforma tributaria sin que se busque una salida a la crisis política que es el origen de esta crisis económica? Está bueno, te me adelantaste, que es lo siguiente, todo esto habla de que tenemos que hacer algo y una reforma estructural a la seguridad social es lo que cabe. En este momento, yo sé la palabra imposible hace un momento, no estoy exagerando, la pensé para decirla y ahora voy a enfatizarla. Reforma tributaria para que traiga justicia mínima básica y reforma en la seguridad social es literal, absolutamente imposible hacerse si no hay reforma política. la injusticia no la puede traer la crítica a la democracia, a la matanza, a la persecución contra la libertad de prensa, es imposible, la credibilidad se perdió. Termino con un dato aparentemente inocuo, Costa Rica, el presidente reciente asume y se aprueba una reforma tributaria muy discutible, el impuesto de ventas pasa al IVA, pero con la legitimidad que te da el nuevo gobierno y el gobernante que está llegando con legitimación acomete la reforma tributaria con valentí y no con populismo. Bueno, en este momento después de 11 años, después de tanto de gasto institucional es absolutamente imposible. Solamente un nuevo gobierno con otra legitimidad política después de haber resuelto esta crisis, de haber restituido el sistema electoral, la justicia, de haber impartido justicia para las víctimas, ¿tendría las condiciones y la posibilidad de negociar los consensos para estas reformas que no son fáciles? Y la nación tiene, la búsqueda de consensos es otro tema, que un día invítame por favor para aplicarte los consensos en los cambios de América Latina, pero justamente eso no tiene posibilidad, las instituciones están demolidas, no existen, incluso un funcionario alto de este gobierno me dice, no hay nada, no hay nada que hacer, me da pesar, yo tengo que seguir en esto, pero aquí no hay futuro, me dice, anda a guardar tus números y anda a ver, me dice, cuando aquí hay un cambio. Gracias, Julio Francisco, está en la agenda nacional la necesidad de una salida a la crisis política para poder enfrentar no solamente la crisis de la justicia, sino también la crisis tributaria y la reforma a la seguridad social. Vamos a una pausa y regresamos con Aníbal Toruño, director de Radio Darío, que nuevamente fue agredido el día de ayer por la policía y producto víctima de un allanamiento a las instalaciones de esta emisora en un nuevo acto de agresión a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ya regresamos. Continuamos en esta noche y ahora nos comunicamos vía Skype con Aníbal Toruño, director de Radio Darío, quien ayer fue objeto de una nueva agresión contra la libertad de prensa. Buenas noches, Aníbal. ¿Cómo se realizó este asedio policial contra Radio Darío? ¿La policía expresó alguna causa válida o justificación para realizar este allanamiento? Carlos Fernando, muchas gracias. Me parece que es parte de una nueva escalada del gobierno hacia medios de comunicación y en esto es una aproximación que están haciendo y yo creo que es, digamos, un patrón que se está repitiendo a nivel nacional con medios de comunicación y en este caso todo un operativo militar de policías antimotines que de pronto con un derroche de fuerza vehículos básicamente rodearon por tres horas la manzana completa donde estamos nosotros ubicados. ¿Se conoce quién dirigió este operativo? Fidel Domínguez que es el primer comisionado de León. Él personalmente estaba al frente de la coordinación y implementación de este sistema en el que no solamente a nosotros nos tuvieron bajo asedio sino que no permitieron que ninguno de los vecinos pudiesen abrir sus puertas o estar en las puertas de tal manera que pudiesen prevenir las tomas y las filmaciones de lo que estaba pasando no permitían tampoco el paso de personas a través de la calle donde nosotros estamos. ¿Y la policía presentó alguna orden judicial o una orden de captura? Ninguna es más no hubo una orden de cateo no hay una orden del ente regulador Telcor que suspenda que modifique la licencia de operación de Radio Darío simple y sencillamente cuando ingresaron a la radio le dijeron a uno de los periodistas o nos abren o derribamos la puerta esto no lo hicieron inmediatamente estuvieron en las afueras de la radio por aproximadamente 45 minutos 50 minutos y luego procedieron a ingresar a las instalaciones de la radio donde personalmente el comisionado Fidel Domínguez ingresó a las instalaciones de la radio y fue él quien coordinó básicamente la toma de la radio en ese momento en donde cuatro de los muchachos fueron enchachados lamentablemente y expresándose que el personal de Radio Darío estaba advertido por última vez que todos aquellos que siguiesen trabajando para la radio Darío o mi persona iban a ser sujetos de prisión para ellos y su familia los trabajadores de la radio que fueron capturados o más bien secuestrados sin orden judicial están detenidos o los dejaron libres posteriormente mira los mantuvieron a tres de ellos en una de las camionetas que tenía la policía en las afueras de la radio y a otro joven que lo metieron en la cabina con la cara hacia abajo de este del piso de la camioneta y fue lamentable doloroso porque creo que el daño aquí más que físico Carlos es un impacto psicológico brutal que estos muchachos han estado sometidos a la quema la destrucción el asedio permanente hace 15 días dos de nuestros colaboradores fueron detenidos igual la unidad móvil de la radio y me parece que esta vez en vez de destruir lo que están tratando de destruir es la estabilidad emocional y psicológica de los trabajadores para desintegrar el equipo y el staff y los periodistas de Radio Darío cuando la policía entra a la cabina la radio está transmitiendo la sacan del aire producto de esta ocupación Radio Darío está transmitiendo ellos entran y lo primero que hacen es ingresar directamente a a cabina los ponen en línea comienza el comisionado Fidel Domínguez a relatar y a expresarse de lo que él creía de lo que yo era un terrorista un golpista que había financiado las barricadas y que por lo tanto le había hecho mucho daño a Nicaragua y que todos los periodistas tenían una oportunidad más que era la última que era esta vez para evitar mayores represalias para ellos cuestionó las críticas a la policía cuestionó las críticas al gobierno y al régimen de Daniel Ortega y básicamente había un señor también regordete moreno que era el antimotín que hacía las veces de un capataz que era el que estaba ejecutando con modos relativamente extralimitados para los compañeros y colaboradores de la radio pero eso que está relatando a nivel es algo gravísimo es decir un jefe policial uniformado y armado que decide anular la constitución y el derecho a la libertad de prensa y la libertad de expresión si no él viola todo el proceso de los derechos constitucionales la ley 200 que es el marco jurídico por donde nosotros corremos los medios de comunicación viola la constitución no hay ni siquiera una orden de cateo menos una orden del ente regulador telcor para que pudiera llegar pero además de eso quiere poner un bozal quiere censurar quiere callar y amenaza y amenaza con cárcel para los colaboradores y las familias evidentemente una aberración y yo diría un extremo de arrogancia porque el jefe policial no le corresponde ese tipo de instancias y porque me parece que la policía no tiene nada que ver a estas alturas con medios de comunicación y es el aparato represivo que está utilizando Daniel Ortega para intimidar igual a Miguel Mora 100% noticias y yo los veo en una posición sumamente agresiva preocupante ¿Cuánto tiempo duró la toma de la radio por la policía y qué pasó después? ¿Los equipos de la radio fueron incautados por la policía? Bueno básicamente los teléfonos aproximadamente unos 10 teléfonos fueron requeridos incluyendo los teléfonos que nosotros tenemos en cabina y los teléfonos que teníamos en producción los teléfonos de los periodistas y colaboradores que se encontraban y aproximadamente unos 10 teléfonos fueron secuestrados por ellos se los llevaron la computadora de prensa y una computadora que nosotros no estamos encontrando y no podemos saber exactamente si todo está en línea hasta que no hay un inventario y una revisión por cuestiones y circunstancias de seguridad no hemos querido ingresar y asumir total y completamente lo que está ahí adentro por cuanto todavía existe vigilancia alrededor de las instalaciones de la radio la radio está al aire estamos con programación limitada y esperamos regresar mañana o pasado mañana con nuestra programación regular con todos los radio periódicos programas de opinión que tenemos asumiendo el derecho constitucional a la libre expresión y que nosotros los medios de comunicación estamos para generar contenidos e información a la población Aníbal desde que se produjo la primera agresión contra radio Darío en el incendio el 20 de abril alguna persona ha sido investigada por estos hechos yo recuerdo que vos señalaste algunos presuntos responsables los detuvo la policía mira como todas las cosas en Nicaragua Filiberto Rodríguez sigue campantemente asumiendo posiciones de confrontación sigue asumiendo como vos lo ves la diputación en en la asamblea legislativa acaba de ser el que dirigió y promovió la el cierre de Cisas en la asamblea y Manuel de Jesús Alvarado que igual siguen impunes como muchas otras cosas de lo que está sucediendo en Nicaragua no hay ley es la ley del 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 señor Ortega que maneja Nicaragua con mano de hierro y que lamentablemente a mí me parece que de nuevo estamos desperdiciando una oportunidad para retomar la conversación el diálogo y ver cómo puede Nicaragua resolver la enorme crisis social en la que tenemos que lamentablemente a mi preocupación la escalada a medios de comunicación independientes me dice lo contrario que Daniel Ortega no está listo para ir al diálogo no está listo para conversar ni para tener una actitud cívica y de jefe de estado como le corresponde y cuál ha sido la reacción de la población de León ante esta nueva agresión a Radio Darío a Radio Mi Voz no, no, no hay fraternidad de la gente la cantidad de llamadas y expresiones fue inmensa pero por ejemplo te voy a decir algo que llamé a una persona que es familiar mío como vecino y le preguntaba yo en el momento de la agresión que era lo que estaba pasando que si me podía decir porque yo llamaba y no sabía qué estaba pasando y lo que me dijo es que estaba hasta debajo de la cama porque era una toma total y completa militar de la calle que habían advertido que todos aquellos que salieran o asomaran también iban a ser detenidos para las personas que están viendo esta entrevista como pueden sintonizar Radio Darío o visitarla a través de internet 89.3 en FM y Radio Darío 893 en línea gracias a Aníbal Toruño que se encuentra en León nuevamente reiteramos nuestra condena ante este gravísimo acto de agresión contra Radio Darío sus periodistas y trabajadores en abierta violación a los principios constitucionales de libertad de prensa y libertad de expresión y demandamos que cesen todas las agresiones contra la prensa independiente que como lo están demostrando Aníbal Toruño en León Miguel Mora en 100% Noticias y muchos otros colegas la prensa ya derrotó la censura de la dictadura y jamás se va a someter a la autocensura gracias por acogernos en sus hogares regresamos mañana con otra edición de esta noche aquí en Canal 12 siempre a las 8 de la noche hasta entonces Gracias por ver el video